El gran compromiso que el cenecismo de Durango tiene hoy en día ante este reconocimiento a nuestro gobernador Jorge Herrera Caldera en su trabajo y que se haya designado a Durango como sede de el 77 convención nacional de la CNC que congregará a toda la clase política cenecista del país, que tendremos trabajos muy fuertes enfocados a la problemática del campo de Durango y el campo de México y que en esta representación que hoy el Comité Ejecutivo Nacional manda para dar el banderazo hacia los trabajos que se llevarán a cabo el día 26, 27 y 28 de este mes, enfocados a entregar un documento de la problemática que se presenta en el campo un documento que desde el Congreso de la Unión enfocará el esfuerzo y el trabajo del cenecismo pero sobre todo de la gente del campo de nuestro país y Durango hará los planteamientos de la problemática que se nos presenta en el Estado